3, 4 No fluiré, aunque eres mi necesidad Fueremos el regreso de que te olvides No sé, aunque yo en tus besos llevo en todo mi cuerpo Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo disolver tus ojos, respirar tu aliento Me volteo, me llevo de mí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te he calmado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Venir, venir.